¡Eso! Comparte de la historia la renovación Nace cada día la revolución Uses un día al marcar y en el corazón Y que la vida cambia y el cambio es amor ¡Como bailan los antiguos! ¡Así, mirad! ¡Eso! 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 Bajaros antiguos, los finales, o así Cosas del antiguo carnaval Obran los huevos, ya anticamos al vivir Su ser conciencia, salga, sin cesar ¡Oye, el tiempo pasa, se pasa! ¡Antiguos! ¡Eso! ¡Antiguos! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Carafa! ¡Aplausos! ¡Aplausos!